Muy bien, nos metemos también en uno de los temas más interesantes y más impactantes que va a tener esta semana. Nos referimos al juicio por jurado por el asesinato y el femicidio de Agostina Gisman. Recordemos que el primer juicio, el primer proceso, se tuvo que anular. ¿Por qué? Por una amenaza que dejaron en uno de los baños de la Ciudad Judicial de Neuquén, Asia, contra el jurado popular. La pregunta es ahora si realmente este tipo de juicios o de procesos es viable en nuestro país, pero también en la región. Este informe de nuestra compañera Noel Rolando. El juicio por el asesinato de Agostina Gisman en Neuquén tuvo que ser suspendido por una falencia en el sistema de juicio por jurados, cuando los integrantes de ese cuerpo se preparaban para dar su veredicto. Una persona pidió permiso para ir al baño y se encontró con un mensaje intimidatorio que decía, decidan bien. Por supuesto que es preocupante, por supuesto que hay que analizar qué fue lo que falló, hay que corregir eso. Y también es oportunidad para actualizar todas las guías de trabajo de los empleados y funcionarios y magistrados que son destinados a estos jurados populares, porque es una oportunidad donde se incorporan al servicio de justicia ciudadanos que son sorteados y designados como jurados populares, y hay que darles toda la protección para garantizarles que puedan hacer su trabajo con tranquilidad y en un ambiente de absoluta imparcialidad. Este y otros casos con la misma modalidad exponen no solo la desinformación que hay en relación a la participación de los jurados populares, sino también la viabilidad de esta modalidad en Argentina. La premisa fundamental es la de representar al pueblo en procesos complejos que hasta ahora solo estaban reservados a los jueces. El jurado popular para mí lo primero que aporta es la legitimidad de la decisión. Se le da transparencia también a un sistema, que a veces hay como una cosa de que oscurantismo sobre las decisiones judiciales, y la verdad que no es cierto. Las decisiones judiciales son decisiones judiciales muy claras y el jurado vino a ayudar a esa claridad. Pero ¿cuánto sabemos los ciudadanos sobre esto? ¿Estamos preparados para determinar la inocencia o culpabilidad de una persona? Formar parte de un jurado popular es una carga pública, es decir, que todas las personas mayores de 18 años que conforman el padrón electoral pueden ser convocadas para conformar un jurado y tienen la obligación de presentarse, salvo algunas excepciones. Y es el Poder Judicial quien debe organizar y garantizar el normal desarrollo de ese procedimiento. Al momento del sorteo de la Lotería Provincial se rellena un formulario con las declaraciones juradas y una vez que se sortea al potencial jurado, se los convoca a la Oficina Judicial y se les hace nuevamente una nueva declaración jurada, nuevas entrevistas para que la audiencia de selección de jurados, las partes puedan ir con la información bien actualizada, incluso se consensúa con las partes determinadas preguntas que tienen que ver con el caso concreto como para que la audiencia de selección de jurados sea una audiencia un poco más dinámica. Se los convoca a la audiencia de selección de jurados ya con toda esta información que tienen las partes y en la audiencia de selección de jurados las partes van consultando determinadas cuestiones y van recusando a los jurados con causa o sin causa para conformar el jurado definitivo. Si bien no corresponde una remuneración económica por ser jurado, el Poder Judicial sí debe responder por los gastos y los posibles inconvenientes que implica el proceso para los ciudadanos. Por otra parte, las oficinas judiciales tienen la responsabilidad de garantizar la privacidad y seguridad de las personas que integran un jurado popular. El jurado tiene una sala en este edificio y en el resto de los edificios judiciales tiene una sala de deliberación que queda apartada de lo que es el movimiento del edificio. Hay personal específico de la oficina judicial que está abocada a mantener el jurado alejado de la intromisión de terceros y también hay personal de seguridad del edificio y personal policial que resguarda esta situación de que el jurado no sea molestado. Y en cuanto a la privacidad, se mantiene la reserva por parte de la oficina judicial de todos los datos personales y sensibles de cada uno de los jurados elegidos. Gastón Martín es juez en Roca y tuvo a su cargo el juicio por el femicidio de Nayara, una niña de tan solo tres años de los menucos, que tuvo a su madre y a su padrastro como culpables. Fue el primer juicio por jurados en Roca. Fue una experiencia que nos movilizó mucho, pero fue una experiencia altamente positiva y se comenzó desde la citación de los jurados. La gente con muy buena predisposición, citamos a 70 personas, vinieron las 70 personas, seleccionamos 16 jurados, los 16 jurados vinieron siempre a horario y después hicimos una jornada final cuando terminó el juicio para preguntarles a ellos qué les había parecido participar y habían quedado también ellos muy conmovidos y muy satisfechos de la tarea que se les había encomendado y de hecho les preguntamos si volverían a ser jurados y todos dijeron que sí. En el caso de Nayara, el jurado popular declaró culpables a los imputados. En el caso de Agostina, la jueza decidió anular el juicio y convocar un nuevo jurado, que a partir de ahora deberá interiorizarse en los elementos que tiene la causa para determinar la culpabilidad o inocencia de los cinco imputados, lo que va a implicar, al menos, una demora en la definición. Este 11 de octubre, 20 días después de la suspensión, 12 ciudadanos neuquinos emprenderán el proceso para determinar si Juan Carlos Monsalve, Ana Perales, Enzo Monsalve, Maximiliano Zapata y Gustavo Echanese son penalmente responsables por la muerte de Agostina. ¡Gracias!